Radio Juventud de Sirabamba celebra apoteóxicamente el primer festival de los carnavales 2021 Este sábado 20 de marzo en el complejo recreacional El Prado de Sirabamba Para este mega acontecimiento carnavalesco llega desde Huancabelica por primera vez El nuevo ídolo, taquillero y campinero del rey quinto Mañana me voy a ir, Rosita El Condorcito, el Condorcito Cazador En esta pita ya no hay confianza Sí, el Condorcito Cazador y los imparables del Perú Y para bailar con la mejor música variada Corazón, Corazón La agrupación G-Muidos Además, la orquesta show espectáculo Fiesta Mix Con la voz juvenil de Betsy Andrés Será una celebración llena de emoción Con talco, pica pica, serpentina, regalos y sorpresas No te lo puedes perder este sábado 20 de marzo en el complejo recreacional El Prado de Sirabamba Desde las 6 de la tarde Imposible faltar porque no se volverá a repetir